Buenas tardes, don Gécinto. ¿Cómo está? Hola, doña Laura. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, afortunadamente. Por acá trabajando un rato, porque en un par de semanas yo creo que empiezo a recoger. ¡Vea qué bueno! Es que con esos cultivos tan bonitos que usted tiene, toda esa comida se ve bien bonita y bien grande. Cuéntame, pues, ¿cómo hace para mantener esas matas grandes y fuertes, ah? Pues, comadre, fíjese que no es tan difícil como parece. Entre para que vea cómo tengo la finca. Siga bien pueda. Aquí tengo aguita limpia para que se lave las manos. Es mejor prevenir. Ay, claro. Gracias. Con permiso. Bueno, entonces le cuento. Lo primero es seleccionar un buen terreno para la siembra, que sea seguro para el cultivo, que no se vaya a inundar y que cuente con un suelo fértil. Ya con el terreno listo, lo que sigue es la semilla. Es importante cultivar con semillas sanas y de la zona, porque toleran mejor el clima, ¿cierto? Si quiere que las plantas crezcan sanas y fuertes, lo mejor es preparar abonos orgánicos, con los mismos materiales que se consiguen en la finca. Y como usted sabe, doña Laura, toca controlar muy bien las plagas y enfermedades que dañan las matas. Entonces, para fortalecer los cultivos, se pueden elaborar preparaciones con plantas locales, como el ají, el botón de oro, la ortiga, el ajo, la albahaca y otras más que usted las debe tener en su finca. ¿Ají? Mmm, y eso sí sirve, don Jacinto. ¿No le parece mejor con los químicos, que son más eficaces y fáciles de conseguir? ¡Ja, ja! ¡Claro! Póngame cuidado. Lo hacemos con productos orgánicos para que los alimentos sean de mejor calidad y por ahí derecho protegemos el medio ambiente y la salud de nuestra familia. Usted sabe que yo asisto a las capacitaciones que nos dan en la FAO aquí en Puerto Guzmán. La nutricionista nos contaba que los alimentos orgánicos son más saludables porque están libres de químicos como los pesticidas, los fertilizantes e insecticidas, que nos pueden causar enfermedades. Por ejemplo, mire estos tomates, doña Laura. ¿Cómo los ven? Llévese estos y va a ver que tienen mejor sabor, color y aroma, porque los métodos utilizados en su producción son naturales y hasta son más nutritivos. ¡Ja, ja! Yo pensé esto era más difícil. Don Jacinto, muchas gracias por haberme contado todo eso. ¿Será que a usted le queda fácil que nos reunamos uno de estos días con unos vecinos míos para que nos explique mejor todo esto? ¡Claro! Dígame cuándo y le sacamos el ratico. Vea que no es tan difícil. Y por el contrario, trae muchos beneficios. Usted sabe que hubo nació campesino toda la vida, pero a veces no sabe estas cosas. Pero mire que todo lo que me dijo es muy interesante. Definitivamente, en Puerto Guzmán hablamos de gestión del riesgo, porque aquí sabemos que prevenir no es un cuento. Por ejemplo, hoy aprendí que podemos cultivar y producir nuestros propios alimentos con la implementación de buenas prácticas agrícolas. Y sin necesidad de productos químicos, ayudamos a la conservación del medio ambiente. Así obtenemos frutos más sanos que nos ayudan a proteger nuestra salud. Esta es una campaña del proyecto Puerto Guzmán. Resiliencia, estabilización y desarrollo del Fondo Europeo para la Paz, implementado por la FAO, ACNUR, OPS, Acción Contra el Hambre, Fundación Maquicuna y Cruz Roja Colombiana.